Estrellita Del norte al oriente Recorría una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi mente Son tus ojos que me hacen llorar Yo mil veces te he dicho que te amo Con acento de dulce ternura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Música No deseo las prendas de arete No apetezco la plata ni el oro Te amaré como un rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Música Ya no llores tu llanto me mata Deja de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo No llores tu llanto me mata No llores tu llanto me mata Música Ya me voy El destino me lleva Como hojas que el viento arrebata Ay, de mí ya no sabes si trata Lo que sufro y padezco por ti No llores tu llanto me mata No llores tu llanto me mata Ay, qué bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando Música No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque son un poco horarios Ya serán acostumbrados Música Esa boquita risuella Colorcito de sandía Música Si Dios me da su licencia Solo tiene que ser mía Qué bonitos nos veremos Cuando me haga compañía Música Esa sí es la mujer de mis sueños Música Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rancho Música Yo que vi como herrarte Ya no quiero andar rodando Música De mañana en adelante Poco a poco iré cambiando Para ser feliz y amante Música De la que hoy estoy mirando Música Esa sí es la mujer de mis sueños Música Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rancho Música 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 Palomas que andan volando Música Les pagaré la salbrecia Música 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 De mis amores Noticias Música Música Cárcel de Guadalajara Música Música Finca de cuatro paredes Música 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 Donde padecen los hombres Música Música Por las ingratas mujeres Música 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 Ya te he dicho que no venga Música A la cárcel a llorar Música 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 Las penas que no me quité Música No me las vengas a dar Música 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 Que triste vida es la mía Música Música Sin esperanza de nadie Música 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 Sufriendo mis tristes penas Música Música Y recordando a mi madre Música 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 Ya te he dicho que no venga Música 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 Las penas que no me quité No me las vengas a dar Música Para poder llegar a este mundo En un vientre fue mi formación Fue mi madre quien me dio Cuerpo y alma pa' vivir A mi padre se entregó Y por consecuencia viviendo estoy yo Música Hoy la vida me pone las pruebas Me consiente y después me golpea Si hay tristeza llorarás De alegría solverás El amor por interés Al llegar la ruina Muy pronto se irá Música No presumas delante del pobre No son buenas las humillaciones Vamos para el mismo lugar Somos polvo en realidad La vida es corta además De tierra, cemento, tu tumba será Música Son los dichos de mi apa y mi tata Desde niño a mi me aconsejaban Goza el hombre del placer Conquistando a la mujer Son sus labios al besar Más ricos, más dulces Que miel de un pana Al cumplir años yo me festejo Porque no sé si llegaré a viejo Amigos tengo a montón Pero existe la traición Solo alguien en quien confiar Mi madre ya nunca me defraudará Música Cuánto me hieren Los recuerdos De aquel tiempo Música Aunque era pobre Yo gozaba Yo gozaba Juventud Música Tiempo de guerra Se filtraba Por ahí Música Y desterrado De mi tierra Yo me fui Música Por una tierra Mornita Se luchaba Música Mis pobres padres Ahí fueron Asesinados Música Quisiera odiarla Pero no Tiene la culpa Música En este mundo Haya tanto Desgraciado Música Ay, en este bravo Mis canciones Suena el triste Música Música Y hasta las aves Trinan por Blancolía Música Tierra de mi alma Yo te extraño Yo te extraño noche y día Música Y aunque sea muerto Yo he devolver Yo he devolver Algo un día Y aunque sea muerto Yo he devolver Algo un día Música 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 Qué chula estrella Aquella que vino Yo he devolver Me iluminaba Como los rayos Del sol Música 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 Estrellita Que no siente Que has estado Música Yo quisiera Que me amaras Que me amaras Un momento Música Música Pero ella me contestó Toda llena de sentimientos Música Música Eso quisiera Eso sí Que no Que no Música Dale va compa Feliburgo Vámonos pa Chihuahua viejón Música Yo la miraba Como estrella reluciente Música Porque quería Ser el ángel De su amor Música Música Estrellita Reluciente Que has estado Música Yo quisiera Yo quisiera Que me amaras Un momento Música Pero ella me contestó Toda llena de sentimientos Música Música Eso quisiera Eso sí Que no Que no Que no Música Yo soy el amigo Y soy buen amigo Pa quien me quiera llamar Soy nacido en el valle Chihuahua 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 es mi lugar Soy efectivo Y muy aguerrido No me gusta Pantallar Aunque tome R mi mar Guardo siempre Mi humildad En un H&N Por la finiquera Se me mira muy seguido Escuchando Escuchando Mis corridos Me amuleto El compañillo Lo llevo conmigo En cada jugada Cuando me la rifo En cada jornada Lo llevo en mi mente Él es mi compadre El cielo me cuida Y ni quien me pare Música Chambiando he crecido Deje hasta la escuela Desde niño Le he buscado Pa ayudar A mi familia Acarreando Unos centavos Cuando ando enfiestado Me aviento unos tragos Luego me da por cantar Yo le canto A las güeritas Que ya responden Al plan Yo soy el amigo Y soy buen amigo Respeto a todo Al que tope conmigo Sin ser traficante Ayudo a mi gente Yo soy el amigo En finis presente Música Música Tú dices Que no soportas Que no soportas Mi forma de ser contigo No tienes por qué aguantarlo Música Si te sobra Si te sobra Quien te quiera De una Y de mil maneras Corazón De estar tardando Música Te voy a dejar Que tomes Que tomes El rumbo Que más prefieras Que encuentres A otros amores Andando en otras veredas Yo voy a seguir mi rumbo Me voy a olvidar Que existes No ha de faltar No ha de faltar Quien me quiera Música Como tú Nunca supliste Música Tú dices Tú dices Que estás cansada Quedas Sin tener A cambio Un poco De mi cariño Música Yo digo Yo digo Que si te quiero Más hoy Te seré Sincero Nunca volverás A oírlo Música Pues voy a dejar Que tomes El rumbo Que más prefieras Que encuentres A otros amores Andándonos En otras veredas Yo voy a seguir Mi rumbo Me voy a olvidar Que existes No ha de faltar Quien me quiera Música Como tú Nunca supiste Música Que me importa la noche de junio, la luna de octubre o cualquier primavera. Música Si te vengo a traer serenata, tan solo me basta una noche cualquiera. Música No hace falta que prendas linternas, ni voy a estorbar mucho tiempo tus sueños. Música Si mañana te hicieran preguntas, después decir que cantaba tu dueño. Música Si después que me vaya me sueñas, es en una forma bonita y sincera. Música Abrazándome y dándome besos, mañana vendré y me lo daré de veras. Música Música Sigue pues acostada en tu cama, yo pienso esta noche seguir en la gozando. Música Música Porque llevo tu imagen en el de alba, y a cada momento te voy recordando. Música Si después que me vaya me sueñas, es en una forma bonita y sincera. Música Abrazándome y dándome besos, mañana vendré y me lo daré de veras. Música Como la ven mis amigos. Ahora no traigo, ahora no traigo dinero, seguirán siendo los mismos. O diganme lo sincero, lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero. Música Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles. Música Y si hiciera una llamada, de perdiz para saludarme, voy a hacer corte de caca, hasta con mi propia sangre. Música Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro. Música Música No quiero que se me arrimen, los que en las malas se fueron, para no hacerles un desaire, y vayan a sentir feo, mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero. Música Ya se me acabó hasta el miedo, y lástima tengo a nada, ya baile con la más fea, y baile toda la tanda. Música Todo lo que les he dicho, pasado al cien por ciento, sé tanto ver diferencias, con mucho sentimiento. El costal lleno de piedra, mi cruz por mucho tiempo. Música Música Dicen que por tierra blanca, lo miran pasar descalzo, tiene los dedos de prensa, mariceta con cubano, Gilberton, Gilberton, un foto muy enojón, Gilberton, Gilberton, un foto muy enojón. Música Se pasa haciendo corajes, peleando con los vecinos, hasta desvienta la madre, aunque sean desconocidos. Gilberton, Gilberton, un foto muy enojón, Gilberton, Gilberton, un foto muy enojón. Música Música Cuando llega le presenta, que le dice a las cajeras, bola de viejas cochinas, no sean tan arrapastreras, Gilberton, Gilberton, un foto muy enojón, Gilberton, Gilberton, un foto muy enojón. Música Él se crea una señorita, aunque tenga ochenta años, no le gusta usar calzones, pa' no tener que lavarnos. Gilberton, Gilberton, un foto muy enojón, Gilberton, Gilberton, un foto muy enojón. Música Música Una vez en Costa Rica, lo agarró la policía, lo hallaron en la maroma, afuera de la cantina. Gilberton, Gilberton, un foto muy enojón, ya se va Gilberton, el foto más enojón. Gilberton, Gilberton, un foto muy enojón, ya se fue Gilberton, el foto más enojón. Gilberton, un foto muy enojón. Música De lejas tierras yo he venido caminando, porque te tengo un cariño verdadero. Música Pero chatita es verdad que yo te quiero, te quiero mucho y te doy mi corazón, te quiero mucho y te doy mi corazón. Música Yo bien comprendo que a mi nadie a mi me quiere, tengo esperanza de algún día ser amado. Música Música Pero chatita no me hagas desgraciado, te quiero mucho y te doy mi corazón, te quiero mucho y te doy mi corazón. Música A esa rosa le llaman la flor de Dalia, que fue compuesta en los jardines de Francia. Música Pero chatita no pierdo la esperanza, de ser amado con todo el corazón, de ser amado con todo el corazón. Música 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 Música